Suki, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo A mí, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro De tu cuerpo, yo me venías Y te lo echaba todo adentro No te vayas, yo sigo siendo el mismo Bebé, yo te lo meto y te hago un exorcismo Y tú te vienes encima, a mí me haces un bautismo Y por ese totito yo me quemo en el abismo Baby, calentándome Tú te quieres, bicho, y estás tentándome Tú quieres un hogar conmigo viniendome Siéntate, mi bicho, baby, mátame Los kilos en el bote, bote Yo te meto el bicho en el yaste Eh, 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 el tambor 10-4-7 Brrr, chingando no veo hasta que me maten Eh, 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 Jessy, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo Ya homi, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro De tu cuerpo, yo me venías Y te lo echaba todo adentro Y a mi le, mi amor, ya a mi le se marchó Nada mató la mi corazón Y a mi le, mi amor, me rompió el corazón Nada mató la mi corazón Y a mi le, mi amor, ya a mi le, mi amor, ya a mi le se marchó Pinky, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Tú te venías, tú te venías Y yo te lo metí completo Baby, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo Carly, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, yo me venías Y te lo echaba todo adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video